Y el eje fundamental de este plan integral de expansión de la conectividad digital es precisamente eso, el poder llevar conectividad con un propósito de transformación, con un propósito de inclusión que permita que la gente cambie sus conexiones de vida. Ese es el propósito fundamental. Y en eso entonces uno hace una reflexión y dice, bueno, si la conectividad es tan importante, ¿cómo nos están viendo afuera? ¿Cómo está Colombia frente a los demás? Usualmente uno cuando quiere mirar cómo está en algo se compara con el vecino. ¿Quién tiene mejor carro, mi vecino o tengo yo mejor carro? ¿Quién tiene una novia más bonita, mi vecino o es la mía? Eso es usual en el ser humano y por eso nosotros arrancamos comparándonos cómo estábamos. Y si bien hay que decir algo que para todos es casi que conocido, Colombia ha venido mejorando últimamente en el tema de conectividad y de hecho lo he venido yo diciendo en estos foros públicos, el tema de la pandemia disparó una situación atípica en Colombia que fue una expansión sin precedentes de las redes de fibra óptica por parte de compañías muy pequeñas, empresarios donde era el hermano, el tío, el sobrino y la mamá que llevaba la contabilidad, generando expansiones de conexión digital por todo el territorio colombiano, tratando de entender que había que llevarle a la gente una herramienta para que se pudieran conectar para el trabajo, para el estudio, para las tareas, para la teleconferencia y esto generó un fenómeno en el que hoy después de medir este balance uno dice pues no estamos tan mal como pensábamos, realmente hay conectividad en zonas donde uno inclusive creía que no había conectividad. Pero después de toda esa medición y revisar las cifras que tiene la OIT encontramos dos cosas que nos siguen preocupando y yo creo que tal vez es el motivo principal de este plan de expansión de conectividad y es la penetración en hogares, el acceso a los hogares y la penetración o la conexión en escuelas. Y eso tiene un sentido muy importante porque el hogar es la base de la sociedad. Si un hogar no tiene conexión pues sencillamente es un hogar que va a estar siempre condenado a una falta de acceso a la información, a una falta de acceso al conocimiento. Y ni qué decir de las escuelas. Las escuelas son la semilla que sembramos para el futuro y nos dejó muy inquietos estas cifras de la OIT porque finalmente uno dice, perfecto, estamos avanzando en telefonía móvil. El ministro ayer en su penetración hablaba de que Colombia en IMT tiene una cobertura superior al 96% de la población y uno dice, bueno, estamos bien, hay conexión. Pero uno mira el tema de las escuelas y es preocupante porque finalmente ahí es donde está la semilla del cambio que queremos en Colombia. Y estas cifras que nos la dio la OIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nos colocan en un contexto donde uno tiene que revisar qué debemos hacer para mejorar entonces la conectividad en los hogares y la conectividad en las escuelas. Y es precisamente ese círculo a donde tenemos que focalizar las inversiones para poder lograr esa transformación digital que queremos. Aquí hay tres pilares que son bien importantes para entender el por qué es importante la conectividad. La conectividad tiene sentido si tiene un impacto social. Y aquí arranca desde la base de la infraestructura. Nosotros tenemos que desplegar infraestructura para que haya conectividad. Si no hay infraestructura va a ser imposible tener conectividad. Pero esa infraestructura y esa conectividad tiene que tener un sentido. Es decir, ¿una conectividad para qué? La conectividad realmente tiene que servir para transformar, para educar, para darle a la gente herramientas que les permitan desarrollar habilidades, que les aumente sus conocimientos, que les dé posibilidad de tener un empleo remoto, de trabajar desde la casa, de hacer un trabajo, de promover un producto, de tener una billetera digital para sus transacciones. Para todo eso tiene sentido la conectividad. Claro, nosotros somos muy dados a que, y la sociedad colombiana en general, a que la gente usa la conectividad mayoritariamente para el TikTok, para el Instagram, para el Face. Y de hecho, esta mañana revisando con el doctor Santiago Pardo, que está aquí muy jucioso en primera fila, las cifras de conectividad y uso de los centros digitales, que están conectados a más de 13 mil escuelas, si no me falla la memoria, encontramos que cerca del 80% de ese tráfico es pura información de datos y de videos y que mucha gente se pega allí para ver películas. Entonces, eso no es que sea malo, porque finalmente todos los actores del ecosistema tienen su papel, pero realmente la conectividad que nosotros queremos promover es una conectividad que saque a la gente de la pobreza, que le brinde herramientas para que la gente cambie su situación de pobreza, cambie su situación de aislamiento tecnológico y pueda incluirse en este mundo que cada vez es más disruptivo y más desigual. Y entonces, uno se devuelve a mirar ese mapa y encuentra estas imágenes. Niños que hoy toman sus clases en un cambuche, en un cuaderno, oyendo radio, mirando libros, pero pocos lo pueden hacer a través de una conexión digital. Esta es la historia que tenemos que cambiar y este es el sueño que yo los invito a que compartamos, porque solo si logramos conectar a estos niños, habremos hecho la tarea y habrá tenido sentido lo que estamos haciendo en este plan. Para eso, entonces, hemos desarrollado seis dimensiones que le apuntan a entender cómo desarrollamos este plan de expansión de la conectividad digital. Una primera es la red troncal, una segunda el acceso móvil, una tercera las redes de acceso fijo, una cuarta el fortalecimiento institucional, una quinta la accesibilidad y apropiación y finalmente el punto más importante de este plan es cómo llegamos al 100% de las escuelas públicas con conectividad a internet de banda ancha. Y voy a pasar rápidamente estos ejes, estas seis dimensiones del plan. Muchos de ustedes ya las conocen, yo venía presentando esto desde meses pasados, pero esto está aterrizado ya con base a ese estudio que hizo Sintel, con base a los insumos que nos presentó la banca multilateral y con base a ejercicios que hemos estado haciendo internamente en el ministerio con todo el equipo para poder entregar un plan de expansión de conectividad digital que atienda las necesidades que hoy tiene el país. El primer punto, red troncal. Esto es bien importante porque con las redes troncales pasa lo que pasa con las autopistas y con los carros. Si uno no tiene una red troncal, pues sencillamente se tapona, se atasca y eso está pasando hoy en el mundo de la conectividad. Por eso es bien importante mirar estos proyectos que están dentro del plan, que están diseñados para poder mejorar esas redes troncales y que van a permitir entonces ampliar las capacidades y generar una autopista a donde no se congestionen los datos y la internet. Conectividad para cambiar vidas. Este es un proyecto muy importante. Ya lo venimos ejecutando. Va a incrementar en un 98% las cabeceras del territorio colombiano con conexión a una red de fibra óptica. Y esto lo que pretende entonces es ser ese primer eslabón que permita que los ISPs y los operadores puedan conectar fácilmente a los ciudadanos de las cabeceras municipales con fibra óptica. Aquí hay algo bien importante y es que este proyecto de conectividad para cambiar vidas va a impactar a 184 municipios en nueve departamentos y lo más importante es que son municipios de gente de estratos 1 y 2 que están por debajo del 12% de la penetración en internet. Esto es Río Hacha, Guajira, esto es el Chocó, el Urabá Antioqueño, esto es Cauca, esto es el Valle del Cauca, esto es Nariño, esto es la Amazonía. Sitios del territorio nacional que hoy tienen una penetración inferior al 12% y que si no nos movemos para conectarlos seguiremos condenando a esas comunidades a la pobreza. Y esa es la tarea que tenemos todos y a lo que los estoy invitando a que hagamos. El siguiente proyecto de estas soluciones de red troncal es la conectividad satelital. Para nadie es un secreto que Colombia es un país con unas condiciones geográficas muy complejas y no necesariamente es fácil ni económico llevar soluciones terrestres para desplegar redes troncales. Ustedes saben eso mejor que yo. Quienes han vivido todo este tema del despliegue de las infraestructuras conocen que efectivamente por la topografía, por los temas de orden público, por los temas de dispersión, de extensiones tan grandes, no es tan fácil llevar conectividad. Y por eso estamos desarrollando un proyecto en donde podamos generar esas conexiones satelitales para 27 departamentos en puntos muy específicos donde no va a ser posible llegar con una solución terrestre. El cierre de anillos es el tercer proyecto más importante de este tema de la conectividad troncal. Muchos de ustedes, operadores que están aquí, ISPs medianos, grandes y pequeños y grandes operadores como los móviles, han tenido que sufrir las consecuencias de una fibra óptica que me corta con machete o un campesino o una banda criminal o un grupo y queda una comunidad o queda medio país sin conexión a internet por una o dos semanas mientras podemos resolver el problema. Eso no puede seguir pasando. Esta mañana, cuando me desperté y me puse a leer algunas notas sobre estos temas de conectividad, me encontré con una historia de un columnista muy joven del diario del Sur en el Huila, Sebastián Ospina, que contaba cómo fue al parque natural de La Macarena, a Caño Cristales y tuvo esa sensación de llegar a La Macarena con conexión a internet. Cuando de pronto se cae la conexión a internet y empezó a preguntar qué pasaba y empezó la gente de la comunidad a decirle no, lo que pasa es que hoy viene una embajadora y siempre que viene alguien aquí importante, cortan el internet. Entonces Sebastián en su columna cuenta que quedó sorprendido. ¿Cómo así que esto puede pasar? Sí, cortan el internet con un machete, con un alicate, con una cizalla, lo que sea, cortan el internet. Y decía en su reflexión, esto no puede ser que dure entonces tres, cuatro y cinco días sin que haya conexión a internet porque a alguien se le dio la gana de cortar el cable para generar un tema de aislamiento y pesar y entonces pidámosle a la embajadora que viene limona y bla, bla, bla y toda esta historia. Entonces él decía, esto hay que cambiarlo. Claro, pues justamente eso pasa, ustedes, la gran mayoría aquí que conoce este sector, pasa porque las redes se construyeron en Colombia de forma lineal y una red en forma lineal que no tiene un anillo que la conecte por uno o por otro lado, va a estar condenada a que se desconecte. Y nos pasa cada rato en la red de Azteca y en la red de Andirred, cortan el cable, se queda Chocó sin comunicaciones, se queda Amazonas sin comunicaciones, se queda Mitú sin comunicaciones. Eso no puede pasar. Y es por eso que una de las partes más importantes de este plan es entender que hay que cerrar los anillos para que podamos tener realmente una comunicación de confianza. Y las redundancias juegan en el mismo sentido porque no es solamente cerrar anillos, sino tener rutas alternas para poder desviar los tráficos en caso de que efectivamente tengamos cortes de la fibra en uno u otro sitio. Y para eso entonces, aparte de todo este plan, hemos hecho dos cosas que son bien importantes y que ustedes ya las conocieron, que es el decreto 1031, que es el que finalmente desplegó el ordenamiento que trae el plan de desarrollo para todo el tema de instalación de infraestructura. Estamos trabajando en ese proceso, la invitación a que todos concurran a esta invitación que va a hacer el doctor Eduardo Osorio para poder diseñar ese formato único y generar un mecanismo ágil que nos permita poder desplegar infraestructura de una manera rápida y sin trabas. Y finalmente la ley 2416, está fresquita esa ley, acabó de salir del horno esa ley, está recién firmada, todavía la tinta está secándose, que básicamente lo que hace es declarar la prestación de servicio TIC como un servicio de utilidad pública e interés social, pero tal vez lo más importante de esa ley es que obliga a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales a acompañar a los operadores en el despliegue de infraestructura. Esto es bien importante porque, y todo el tiempo lo recibo, todos los operadores de manera recurrente en las mesas de conectividad que hacemos, nos dicen, venga, es que no me dejan acá la comunidad, me están pidiendo televisor, me están pidiendo 10 millones, las Bacris me están amenazando, tengo extorsiones y si mando a la gente me la matan, ¿qué hago? Pues básicamente esta ley lo que hace es decir, todas las autoridades en Colombia de todos los niveles están en la obligación de apoyar el despliegue de infraestructura, telecomunicaciones, porque es un servicio de utilidad pública e interés social. Y esto es bien importante porque es una herramienta clave que nos va a ayudar a este despliegue. Bien, pero como no todo es malo, hay que decir que dentro del plan lo que nosotros hemos dimensionado en este primer punto de soluciones de red troncal es un impacto nacional que va a medir, que va a permitir instalar más de 10.600 kilómetros de fibra óptica esperamos que sean más. Estos son procesos que estamos diseñando, que estamos mapeando. Obviamente hay que ponerlos a ingeniería de detalle en nivel 3 para tener el costo preciso, pero básicamente son 10.665 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional para reforzar las redes troncales, 418 enlaces entre radioenlaces y satélites que van a permitir entonces tener una red troncal completamente fortalecida. El segundo punto es la red de acceso móvil. Como lo decía hace un rato, las redes de acceso móvil y en general la penetración en Colombia de IMT y de 4G particularmente supera el 94% de la población. Sin embargo, aquí tenemos retos bien importantes por resolver y muchos ya los estamos resolviendo, otros están por resolver. Lo primero que hay que decir acá es que en el tema de promoción de la inversión y ustedes como industria lo conocieron porque lo trabajamos conjuntamente a dos manos con reuniones infinitas, con propuestas, con discusiones, hicimos todo un proceso apoyado de la ANE para valorar el espectro y ese es un proceso que no va a quedar aquí y ya les voy a contar por qué. Pero básicamente ese proceso con consultoría que nos apoyó cuando se hizo la subasta de 5G es que el espectro se redujo en un 50% y se redujo en un 50% de los valores históricos no pensando en que las empresas gasten menos. Claro que sí, el sector está en crisis y hay que entender esa realidad y por eso el espectro bajó pero no solo en Colombia esto ha bajado en todo el mundo pero lo más importante es que esa baja del espectro debe traducirse en una baja para la tarifa de los usuarios que permita que más gente acceda al servicio. Lo segundo fue la metodología de valoraciones de obligaciones de hacer cuando nosotros llegamos a este ministerio una de las quejas más recurrentes de toda la industria era venga llevo cuatro años instalando torres y no me han reconocido ni que era un tornillo no me han pagado un rollo de cinta aislante y eso pues allá el doctor Tellez el doctor Pardo la doctora Natalia todos iban todos los días con su carretilla de documentos a ver si le reconocían algo e hicimos algo novedoso y transformador que fue de mano junta con la industria sentarnos y decir cuál es el mecanismo más fácil para que le reconozcan a estos señores obligaciones que allá hicieron y nos sentamos hicimos una metodología que permitió establecer un cambio de paradigma que inclusive lo consultamos hasta con la Contraloría para que mañana no nos dijeran que es que se nos olvidó traer la factura del rollo de cinta o del alicate de la puntilla y fue tan tan estructurado que la Contraloría entendió que era el mecanismo más idóneo para valorar las obligaciones de hacer y así logramos a hoy y ahí debo reconocer el esfuerzo de todo el equipo de la de la DICON y en particular el esfuerzo del equipo del doctor Luis Aguiar logramos que a hoy ya estemos casi que terminando la verificación del año cuatro de las obligaciones de hacer y a diciembre vamos a estar al día en un trabajo que no se había hecho durante los últimos cinco años y yo creo que eso es una muestra de que cuando se trabaja de la mano en conjunto y escuchando se pueden lograr grandes cosas lo segundo que es bien importante lo tercero perdón que es bien importante en este punto es el tema de la perspectiva ya entonces hicimos unos cambios normativos tema de obligaciones de hacer el tema de las garantías que permitió que efectivamente la plata no se le lleven los señores de los reaseguros sino la plata se pueda invertir en un modelo que también hay que decirlo trabajamos conjuntamente con el sector y que permitió un nuevo esquema en la estructuración de las garantías que deben prestar los operadores y que por supuesto significa menos plata en el costo de la garantía y significa que más plata va para la inversión en tecnología y el índice de indexación que también fue una discusión sectorial en donde pusimos una metodología que permite actualizar el valor con una tasa real sin colocarle elementos adicionales todo esto para fortalecer la industria en un escenario en donde el Estado nosotros hemos reconocido que hay una crisis y que es necesario superar la crisis y que la única forma de superar esa crisis es a través de un trabajo conjunto como lo hicimos ¿qué viene entonces en este tema de las redes de acceso móviles? bueno vienen tres cosas bien importantes el ministro anunciaba aún ayer que es el observatorio regional del espectro pero también dos que son bien importantes el modelo de supervisión inteligente la dirección de vigilancia y control estructuró un proyecto que también trabajamos de la mano con todos ustedes para poder establecer un mecanismo tecnológico que nos apoyó Google para establecer y controlar la calidad del servicio la interrupción de un servicio y el monitoreo permanente del servicio y esto no es y no lo hicimos con el ánimo de ser los policías malos que buscan ver quién hizo la infracción y yo me escondo detrás del poste para cuando el tipo se cruce el semáforo salirle y pararlo no se hizo con el propósito de que de manera conjunta trabajemos en la mejora continua de la calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles esa es la tarea en este punto de la dimensión de acceso móvil en la dimensión de redes de acceso fijo encontramos que pues básicamente estas redes dependen de las redes troncales si no mejoramos las redes troncales pues no hay posibilidad de tener redes de acceso fijo y ahí hay una tarea bien importante por desarrollar que es conectar a cerca de 9.7 millones millones de hogares que están hoy sin acceso a internet fijo en su casa en su residencia 5.9 millones están en cabeceras municipales 1 millón en centros poblados veredas corregimientos aldeas consejos comunitarios comunidades indígenas y 2.7 millones de usuarios que están en esa Colombia dispersa ahí yo llamo la atención de algo que es bien importante todos son importantes por supuesto pero los 2.7 millones de colombianos que están en el campo son los que quizá claman más rápido una respuesta Colombia en el año 70 tenía el 70% de su población en el campo y el 30% de su población en la ciudad hoy ni siquiera estamos al revés estamos más graves más del 80% de los habitantes en Colombia está en una ciudad y tan solo escasamente llega al 20% la gente que vive en el campo ¿qué va a pasar entonces con el campo? nos vamos a quedar sin comida no va a haber quien siembre y la única forma en que yo voy a poder motivar a los muchachos que están naciendo en el campo a que se queden es que ellos cambien su historia de pobreza cambien su historia de vida y una herramienta para hacerlo es la conectividad y aquí tenemos un reto bien interesante son 6 los programas que nos van a ayudar a esto el primero es conectividad para cambiar vidas ustedes lo han oído bastante en qué consiste muchos han participado es llevar conexión a internet a más de 375 mil hogares de estratos 1 y 2 Guajira Chocó Valle Cauca Nariño Amazonas territorios que nunca han tenido la posibilidad de tener un acceso a internet lo segundo es el tema de los bonos hay un problema y lo vamos a ver adelante ayer lo mencionaba el ministro hay un problema porque mucha gente no accede a internet porque no tiene plata porque le toca pensar o pago una conexión a internet o compro la leche para mis hijos entonces finalmente es un dilema en el que el estado tiene que entrar para ayudar a resolver comunidades de conectividad es el otro programa ustedes lo saben es un programa bandera del presidente que ha planteado ese modelo muy parecido a los acueductos veredales o a las comunidades de energía en donde es la misma comunidad una comunidad pequeña que para baratar costos gestiona sus conexiones el cuarto programa son las líneas de fomento ha sido muy digamos que generalizado su conocimiento estamos llevando a través de convocatorias con el apoyo de internet y de fin de ter a muchas regiones del país donde hoy no hay conectividad hay dos líneas de fomento 1.0 y 2.0 y finalmente un modelo que también está resultando interesante y es la confinanciación con entes territoriales ayer veíamos en la presentación del ministro que casi que la totalidad de los costos que asumen que asumen las conexiones de internet los hace el estado los hace la nación y pareciera que para los alcaldes o para los gobernadores es un problema allá del fondo de las TIC y resulta que no entonces en este modelo estamos trabajando conjuntamente para que la región y la nación sumen esfuerzos y podamos mejorar la conectividad y en estos proyectos básicamente está definido cómo lo vamos a hacer entonces en soluciones de red de acceso tenemos plan de conectividad para cambiar vidas allí básicamente lo que hemos hecho es todo un cambio normativo que permita entender que no es lo mismo llevar internet a una ciudad como Bogotá Cali Medellín Cartagena Barranquilla que llevarlo a una vereda en el sitio más escondido y por eso necesitábamos hacer un cambio normativo y regulatorio que empezó con la expedición de ese decreto de líneas de fomento de entender cómo íbamos a facilitar a operadores de menos de 30 mil usuarios la llegada a esas regiones y estamos trabajando con la comisión de regulación de comunicaciones con la doctora Lina y todo el equipo de la comisión en un régimen regulatorio que entienda que como dijera el presidente de Chandía no es lo mismo Dinamarca que con Dinamarca pues no es lo mismo prestar internet en Bogotá que en Titiribí y es necesario ese cambio porque entendiendo esas particularidades es que vamos a lograr que esos pequeños proveedores de internet que siempre además y debo decirlo siempre y no me canso de decirlo fueron unos titanes y son unos titanes extendiendo fibra hasta por encima de los árboles pues tengan un régimen que reconozca esa particularidad ¿cómo carajos le pide uno a un operador que tiene 100 usuarios o 200 usuarios en un corregimiento que tenga un número 1 o 8 mil o que tenga una oficina de atención al público si ahí lo que funciona es el grito ¡mijo se me dañó el internet! entonces va el tipo en una cicla y arreglan internet y ya eso hay que entenderlo porque es una realidad diferente a la que vivimos esto va a impactar a 32 departamentos 767 municipios a 1.6 millones de hogares y más de 10 mil comunidades de conectividad organizadas este año la idea es dejar contratadas mil comunidades de conectividad y empezar con ese desarrollo que ya ha tenido éxito en algunos casos muy puntuales de piloto la cuarta dimensión de todo este plan y vuelvo y digo es quizá para mí y los invito que sea para ustedes la parte más importante y es la dimensión de las instituciones educativas miren si algo queremos cambiar de la historia de este país lo vamos a hacer a través de la educación y es por eso que aquí se vuelve fundamental absolutamente fundamental conectar a todas las escuelas públicas del país uno mira las cifras del año 2024 y las cifras del Ministerio de Educación da que hay 13.766 escuelas que ellos han conectado con el programa de conexión total es un número variable porque entonces sale una escuelita se sube la otra pero en términos generales es ese el Mintic tiene conectadas en sus programas ya los vamos a mirar de centros digitales de escuelas potencia obligaciones de hacer cerca de 19.442 escuelas pero realmente la cifra que nos debe motivar óigase bien motivar a movernos de manera conjunta es como conectamos esas 10.301 escuelas que hoy no tienen conexión estas escuelas que no tienen conexión hoy son escuelas a las que van niños mayoritariamente de la ruralidad a tomar clases como lo vimos en la fotografía inicial con un cuaderno en una maloca en medio del calor y sin ninguna herramienta digital a esos niños los estamos condenando a un futuro de pobreza si no les damos la conectividad por eso quiero que esta cifra nos la metamos en la cabeza porque tal vez todos los retos son muy importantes pero quizá el reto que va a cambiar la historia de pobreza de estos niños es tener conectividad para acceder a una educación de mejor calidad y ahí entonces básicamente lo que uno mira es bueno y esto como como lo estamos haciendo centros digitales es el primer proyecto lo hemos venido trabajando esta mañana tuvimos una reunión sobre eso es un proyecto que si bien no nos tocó adjudicarlo a nosotros si nos tocó resolverlo porque tenía una cantidad de problemas y hoy ese proyecto es un proyecto que en sus niveles de calidad quedó corto se dimensionó para 10 años pero a los 3 años se saturó porque así es la tecnología mientras mientras los planes de un gobierno mientras la regulación y la normatividad avanzan a pasos de tortuga la tecnología va a pasos de liebre y ese es un proyecto que vamos a tener que reformular para cambiar algunas cosas y darle una conexión de internet que tenga valor el proyecto de conectividad de Andiret también tiene unas escuelas por conectar escuelas potencia que es las escuelas que asignamos a los ganadores de la subasta de 5G son casi 1200 escuelas zonas comunitarias para la paz son 1262 escuelas de las cuales a hoy ya estamos llegando a mil escuelas conectadas con una zona wifi que cubre cerca de un kilómetro en 170 municipios golpeados por la violencia de este país en todo el territorio nacional y escuelas potencia 2.0 que es esa licitación que cerramos comentarios esta semana y que formalmente se va a abrir la otra semana y que de paso sea dicho están todos invitados para que nos acompañen en ese proceso aquí ya hay una inversión asegurada de 2.8 billones de pesos para poder conectar a estas escuelas pero nos queda una cantidad de escuelas que no vamos a poder conectar con este modelo y tenemos que pensar en que la tarea es no dejar una sola escuela de las 10.301 escuelas sin conexión a internet y aquí viene un tema que es fundamental y es el tema de capacidad satelital nacional y aquí quiero detenerme en algo que ustedes y como muchos lo he venido hablando y es cómo logramos que sumemos de manera agregada toda la capacidad satelital que requiere el Estado colombiano miren nosotros hoy estamos comprando en una licitación la conectividad de la policía en otra licitación la conectividad del ejército en otra licitación la conectividad del Ministerio de Educación en otra licitación la conectividad del Ministerio de las TIC y así por cada ministerio cada uno tiene su licitación propia eso no suma para poder abaratar costos por eso esta parte del plan básicamente está planteando y está estructurando un modelo en donde a través de un satélite con carga útil para Colombia o la compra de una capacidad satelital o un satélite propio o el desarrollo de una alianza público-privada para poder montar una de estas tres soluciones nos permitan abaratar costos en el acceso a la capacidad satelital y nos permita llegar a más sitios de paso porque cumpliremos con este proyecto el sueño de conectar esas 10.300 escuelas que aún están por conectar y ese es el gran reto y esa es un poco la invitación que les hago como sector a que pensemos en los niños de esas 10.300 escuelas para poder conectarlos y aquí hay una posibilidad muy grande de desarrollar inclusive un modelo que nunca se ha desarrollado en ese sector que es las alianzas público-privadas de la ley 1508 y a las cuales el ministerio está completamente abierto para que trabajamos conjuntamente y podamos resolver esta situación el quinto punto es la asequibilidad y la apropiación entonces aquí hay una digamos una terminación de la parte de los fierros de los cables de las torres de las antenas todos esos fierros todas esas antenas todos esos cables tienen sentido si tienen una función social y la función social se da a partir de la asequibilidad y de la apropiación y aquí pues básicamente uno encuentra cosas muy tristes dentro de este estudio que hizo Sintel para elaborar el plan de conectividad y es que el 59% de la gente que hoy no accede a internet en Colombia no lo hace porque cree que es muy caro el servicio pero lo más preocupante de esto es que el 20% de esa gente cree que no es necesario ustedes creen que no es necesario el internet en este mundo en este mundo de la informática absolutamente es necesario pero aún hay un 20% de esos colombianos desconectados que creen que eso no es necesario y lo peor aún el 13% de las personas que no acceden a internet no saben manejarlo cifras de la UIT revelan que hay un porcentaje en Colombia muy elevado de gente que no sabe ni siquiera cómo adjuntar un archivo en un correo electrónico entonces eso es lamentable por eso aquí hay un gran reto gigante y es cómo entonces incluimos digitalmente a estas personas y la respuesta es básicamente transformándolas y aquí entonces hay tres pilares fundamentales para lograrlo uno la conexión a internet ya de esto toda esa carreta se la has echado durante esta media hora no la voy a alargar más dos muy importante el acceso a dispositivos cómo hacemos como país para pasar del cuaderno de papel que tenía ese niño de la foto a un computador que le ayude a entrar realmente al mundo del conocimiento pero tres algo que es fundamental y es cómo formamos a nuestra gente en habilidades digitales esos tres pilares son los que realmente nos van a llevar a cambiar esa historia de pobreza esas caras tristes para eso hay que meterle empuje como hay mucha parte de la población que considera que el dinero no le alcanza lo que estamos haciendo es dentro de los lineamientos que dio el plan de conectividad es elaborar un apoyo económico para familias de estrato uno y dos en situaciones de pobreza y en zonas aisladas del territorio colombiano para que con ese bono de apoyo puedan tener un internet más barato y puedan acceder a la conexión esto no es perpetuo no puede ser perpetuo porque como decía Confucio hay que darle pescadito al hambriento no hay que darle pescadito al hambriento sino hay que enseñarlo a pescar si se vuelve gratuito nos volvemos excúsenme el término holgazanes y yo siempre he utilizado la parábola de la cerveza siempre les he dicho que cuando ustedes salen el fin de semana a los campos de Colombia o a las tiendas de los barrios encuentran a todas esas personas obreros campesinos como con 50 30 20 botellas de cerveza encima de una mesa todas vacías todos contentos felices cantando rancheras y empieza uno a hacer cuentas bueno y cuánto gastó cada uno de esos obreros en la cerveza de ese fin de semana y se gastan al menos 50 mil pesos entonces 50 mil pesos multiplicado por cuatro fines de semana son 200 mil pesos y el DANE nos dijo el DNP perdón nos dijo que la canasta básica de internet valía 75 mil pesos será que no es posible que le cambiemos el chip a esos colombianos y les digamos venga no se tire toda la plata en cervecita gástese la mitad tómese la mitad de la cerveza y la otra mitad destínelas a pagar el internet para que usted le cambie la historia de pobreza y de educación a su hijo a eso le estamos apuntando y por eso ese tema de los bonos no puede ser perpetuo porque si se vuelve perpetuo lo gratuito no vale y para particularmente nosotros en una medición que hicimos con el DNP encontramos que en otros programas que había hecho el ministerio de subsidio a la demanda cerca del 80% de la gente después de que se acababa el subsidio seguía conectada ¿por qué? porque se les genera la necesidad y a eso es que tenemos que llegar pero estos colombianos que nunca han estado conectados necesitan un empujón necesitan un impulso y ese impulso son estos bonos que estamos estructurando en compañía del DNP y con el apoyo del DPS para que con ese conocimiento que tienen de toda la estratificación y todo el sistema de apoyos y subsidios nos ayuden a focalizar para que realmente esto le llegue a la gente que realmente lo necesita y para todo el tema de capacitación y para todo el tema de educación formal porque ya dijimos que esto no basta con una conexión digital sino que se requiere además que la gente apropie la conectividad y que a la gente le sirva la conectividad que a la gente se eduque pues el ministerio el ministro ayer exponía estos programas no voy a tener a exponerlos a fondo además porque el viceministro Belfort en su presentación los va a contar pero estos programas de educación digital tienen la clave para que realmente la gente permanezca en la conexión digital solamente cuando le enseñamos a alguien a que estas herramientas sirven para aprender para desarrollar una habilidad un conocimiento una industria un emprendimiento la gente se queda con el internet hay muchos casos de éxito de gente que se ha capacitado en programación en estos temas como Talentotex en Atic y hoy están trabajando en alguna compañía desde su casa compañías que inclusive no son de Colombia son de otro lado del mundo Silicon Valley de Europa porque hay un déficit grande en los talentos de TI y estos programas lo que pretenden es que haya una apropiación para que la gente se incorpore se alfabetice digitalmente y una vez uno está alfabetizado le pasa lo del Spotify después de que a uno lo matricularon dos años dándole gratis el Spotify y se acostumbró uno a oír la música que quería cuando le dijeron maestro esto ya no es gratis tiene que empezar a pagar todos empezamos a pagar el Spotify pues esto es lo que hay que hacer con esto hay que educar a la gente que dure dos años usando esto sacándole el jugo y después de esto empiecen a pagar para hacerlo completamente sostenible esto es tan importante que va a arrancar en dos documentos compes uno de inteligencia artificial y otro de educación digital porque esa es la única forma como vamos a garantizar la transformación y la alfabetización digital que a su vez nos va a permitir que las conexiones se mantengan por el tiempo y el último punto la última dimensión de este plan es el fortalecimiento institucional y aquí ¿qué queremos hacer? aquí queremos hacer un cambio profundo y lo estamos trabajando los vamos a invitar a ustedes para que nos acompañen en la estructuración de algo que queremos llamar el nuevo fondo de las TIC que es una banca de segundo piso que tiene que encargarse de financiar proyectos de desarrollo para este sector proyectos de conectividad y proyectos de expansión con una visión completa diferente con una visión de verdad de banco de inversión que permita focalizar los recursos del fondo es decir es un banco de segundo piso la segunda gran modificación en este cambio institucional es la modificación del régimen de uso del espectro Colombia ha tenido un tabú muy grande con relación al tema del uso secundario del espectro y nos dio miedo pensar que se podía manejar el espectro con un uso secundario bueno aquí ya estamos trabajando con el apoyo de la agencia nacional del espectro y de la comisión de regulación de comunicaciones en todo un proceso que nos va a permitir generar asignación secundaria del espectro y adoptar medidas que permitan ese uso pero hay algo más y es vamos a establecer y ya lo estamos trabajando con la ANE también un proceso para que la asignación del espectro no sea cada 6 años o cada 5 años o cada 3 años que saca al Estado una subasta no tiene que ser a demanda si un operador requiere 10, 20, 30 megas de una banda pues la solicita directamente ay con que valor pues con el valor que vamos a ir actualizando cada 1 de enero con el índice de indexación que ya establecimos ¿y cómo es eso? pues fácil usted pide sencillamente si me pidió 30 megas en 8.50 yo coloco la oferta pública y digo el señor Pepito Pérez requiere 30 megas de 8.50 y si hay alguien que mejore la oferta que hace el señor pues hacemos una subasta electrónica muy rápido si no hay nadie que la mejore pues sencillamente se le asigna a ese operador y no tenemos que esperar 3 o 5 años para tener una nueva asignación de espectro ese es un cambio de paradigma total en el manejo del espectro radioeléctrico y seguiremos con todo este proceso de las mesas de conectividad que nos han dado resultado que con ustedes mismos hemos recorrido las legiones tratando de resolver problemas puntuales de la comunidad y creo que ese es un mecanismo que nos ha ayudado a acercarnos a la gente porque como dice el adagio es mejor gobernar desde el territorio que desde el escritorio y mesas de conectividad es una muestra clara de que esto efectivamente se puede aquí hay algo que es bien importante y es producto de esta herramienta de Google estamos estructurando ya el mapa de conectividad para saber a dónde focalizamos los esfuerzos del ministerio para poder invertir bien los planes la plata en los planes de conectividad la cofinanciación por entidades territoriales que como ya lo explicaba son inversiones de dos puntas donde el municipio la gobernación junto con los recursos del fondo invierte y finalmente dos modelos bien interesantes que es obras por impuesto ya aprobamos la primera obra la empresa de energía de Bogotá una comunidad de conectividad en el departamento de Larguajira que hoy ya está conectada y que goza de los beneficios de la internet gracias a un proyecto de obras por impuesto que presentó la empresa de energía de Bogotá y el modelo de alianzas público-privadas de la ley 1508 que como les decía va a ser muy importante para el despliegue de la capacidad satelital que tanto requiere este país todo esto todo esto se va a resumir en algo que va a marcar una línea de política no de este gobierno tal vez el problema más grande que tenemos en Colombia es que la política pública la copiamos para cuatro años y cambia el gobierno y cambia la política y los planes no tiene continuidad la única forma de asegurar que esto funcione es con una política a largo plazo y esa política es una política que va a quedar en un documento cómplice de declaratoria de importancia estratégica que durante un periodo de diez años va a marcar la pauta de cómo vamos a lograr conectar a esos colombianos desconectados cómo vamos a lograr esa inclusión de esos desconectados para cambiarles su historia de pobreza y de analfabetismo digital hemos estimado un presupuesto inicial de 10.7 billones de pesos digo inicial porque esto requiere todo un ejercicio de ingeniería de detalle seguramente sean más recursos pero a hoy el valor que tenemos mapeado es 10.7 billones de pesos y ustedes dirán bueno ¿y de dónde va a salir la plata? esa es la parte más importante una parte tiene que salir de los recursos del fondo de las TIC de ese banco de segundo piso que queremos crear obviamente hay que fortalecerlo y hay que portarle recursos una parte importante tiene que salir del presupuesto nacional ustedes saben que el fondo hoy no tiene ese capital para decir lo aporto para costear el plan de conectividad eso no lo hay y es importante entender que si queremos llevar la conectividad a todo el país hay que ponerle recursos eso no es gratis eso vale y eso es necesario que se incorpore al presupuesto nacional y también la banca multilateral que nos apoyó no solamente con sus estudios para elaborar este plan sino que también nos ha manifestado su interés en financiar este plan pues van a ser una fuente de financiación para que logremos entonces materializar este plan de conectividad al final ¿a dónde queremos llegar? a dónde queremos llegar es a cambiar la foto de la historia esa foto que al principio viéramos con unos niños estudiando con un cuaderno en un cambuche en una maloca al calor sin ninguna comodidad queremos cambiarla por estos niños por estos niños que a través de un terminal un computador pueden acceder al mundo de conocimiento pueden formarse pueden ser ciudadanos digitales que es a donde queremos llegar porque estos niños van a ser los que van a cambiar la historia de pobreza de su familia pero la única forma de lograrlo es que ustedes empresarios y nosotros gobierno compartamos este sueño este propósito y marchemos juntos de la mano para lograrlo es la única forma de cambiar esta historia aquí toda sugerencia todo apoyo todo aporte es bienvenido y les dejo mi teléfono personal para que me manden ideas propósitos propuestas esto no se construye solo esto se construye en conjunto y la invitación es a que compartamos este sueño y compartamos esta tarea y finalmente no quería dejar terminar esta presentación sin agradecer a todo a todo el sector de las TIC que me ha visto crecer en estos tiempos toda su salubridad todo su apoyo todo el respaldo frente a las difamaciones que hemos visto estos días y que afectan el único capital que yo tengo en la vida que es la transparencia muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos